Mi hijita, amigo, a mi hija mía, yo la llevo para el monquito, y el tipo, cuando yo entro en el hotel, el trajo, el hotel que estaba entrando, el primero, la mano derecha, que me iba a dar una bañada, y el tipo que me iba a tratar, y se echaba, y yo, 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 yo pero el espejo esta como que muy sucio de sangre este el, asi que solo mense un poquito y el e Isabel estan como que pintados, tienen como que lineas de pintura pues es un poco raro de los colores es el y luego monta otra foto de esto es muy feo monta una foto de como Isabel mamándole el huevo a el y pone esto que se va chupando mientras la otra se muere te lo juro vuelo enfermo ehh y 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